¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Oregón y estamos jugando con Bauri. Vamos a ver qué tal sale esta partida, gente. Y de momento que todavía el baulte este que siempre me sale, pues en este vídeo no. Así que vamos a ver qué pasa. Venga, va. Vamos al lío. Vamos a frenar aquí un poquito, gente, y vamos a ver cómo está el temario, va. A ver, por aquí no hay nadie. Ok, tiene una mira ahí. Uf, curioso. ¿Qué tío? ¿Una persona detrás de ahí? Uh, te cuento. Ok. Tiene que estar al fondo esa persona. Vale. Quiero dronear un poquito más. O en todo, ¿no? Vale. Quiero aguantar aquí un poquito. Vale, lo tenemos detrás del refuerzo, gente. Eh, ¿qué podemos hacer? Bueno. Ahora está drone. Ojo. Estoy bastante jodido. He hecho, he hecho de cebo. He hecho de cebo. Ahora se está poniendo nerviosos. Ahora se está poniendo nerviosos. Buena. He hecho de cebo, gente. No me lo puedo creer. ¿Buena? Eso es. Vaya cebo, gente. Vaya cebo, gente. No me lo podría yo creer. Vale. Me van a curar, ¿eh? Yo creo que me pueden curar. Yo creo que me pueden curar. Eso es. Vale. Bien, amigo. Ok. Vale. Seguimos teniendo una persona en átigo. Me van a curar. Me van a curar. Me van a curar. Me van a curar. Muerto este. Vale. Una persona en armería. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Armería. Armería. Vamos. Injur. Buena. Bien, los chavales. Bien. Bien, los chavales. El mejor cebo. ¿Cómo me gusta? Hostia, cómo se han puesto cuando me... Cuando me han dejado Injur, gente, y he disparado. Literalmente no. ¿Sabéis cuándo ha surgido el caos? Literalmente cuando me he comido la trampa de Aruni. Cuando me la he comido, ahí ha surgido el caos. Ahí todos los defensores se estaban moviendo. Hostia, no tiene ningún tipo de sentido. Qué buena, qué buena. Bueno, vamos a seguir con Mauric ya que hemos empezado con él. Pero qué buena, ¿eh? La verdad que, bueno, nos hemos llevado una kill bastante, bastante bien. Ese mozzi que la verdad que se ha pasado de agresivo un poquito. Me lo he conseguido llevar. Y el back, la Twitch ha aprovechado que yo he sido la cobaya de la clase. Y, sinceramente, se la han hecho bastante, bastante bien. Así que primera ronda bastante, bastante nice. Resuelta. Así que vamos a meternos a la segunda. Vamos a ver dónde van. Supongo que irán arriba de nuevo. Así que vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Pero yo ahora voy a ir directamente a abrir la zona del bridge. Ya sabéis que siempre me gusta tomar la zona de trofeo bastante, bastante rápido. Porque siempre me suelo llevar una kill muy rápida. Porque no se lo espera. Pero, pero nada. Ahora voy a ir directamente a abrir la zona de los dos refuerzos esa. Y vamos a ver qué sale, la verdad. Vamos a ver qué sale, chavales. Ojalá que salga bien. Ojalá que salga bien. A ver si, bueno, podemos pillar algún defensor así prevenido y tal. Pero, pero vamos a abrir directamente el bridge. Vamos a abrir directamente esa parte de los dos refuerzos y tal. Porque es muy importante. Y si, vamos, si no abrimos ahí es complicado ganar una ronda. Aunque hayamos ganado la ronda anterior, de verdad. Es bastante, bastante complicado. Así que vamos a abrir ahí del tirón. Y vamos a ver qué pasa. Venga, va. Vamos a ver qué tal. Supongo que estoy en buen respawn, ¿no? Efectivamente. En armería no hay nadie, así que podemos salir, bueno, como queramos, realmente. Ok. Perfecto. Me gusta, amigos. Me gusta. Vale. Vamos a abrir esto por aquí. Bien. Vale. Y vamos a abrir esta parte, gente. A ver si hay alguien por aquí. Vamos a ir. Vale, tienen un mute. Ok. No hay nadie aquí. Vale. Ok. Vamos a aguantar aquí porque es que van a jugar al chico. Vale. Vamos a aguantar aquí. Ok. Creo que se ha puesto uno en la esquina, gente. Eso es. Vale. Tenemos uno en el ático. Un ático de otra armería. Uno en el ático de otra armería, diría. Ático. ¿Y el otro no sé dónde está? Vale. Niños. Niños. Niños y ático. Niños y ático. Vale. Me voy a tirar el piñal. Ático. Ático. Ático y... Vale. Me vas a picar. ¿Veis o no, ático? Vale, vale. La tenéis. Buena, buena, buena. Han entrado. Espero que no se pasen de jugar adhesivo. Eso es. Plantamos. Plantamos y ya está. Buena, buena. Nice. Lo importante era llevarse a uno. El mozi me ha picado. Así que la verdad que bastante bien. Ahí en el momento que el mozi me ha picado y yo le he matado, han perdido la ronda completamente. Así que la verdad que bastante, bastante bien. El va a caber se aguanta, pero lo importante es que la Ivana no muera porque está full de vida. Buena. Nice. Eso es. Gente. Cómo me gusta, cómo me gusta este tipo de partidas, eh. Qué bien. Sí, señor. Nice. Buena, buena, buena. Me gusta, me gusta. Vale, pues perfecto. Segunda ronda bastante, bastante bien solventado, la verdad. Vamos a ir a la tercera a ver qué tal sale. Vamos a seguir jugando con Maverick. Ya sabéis que yo con el que empiezo acabo. Así soy yo. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, vamos a ponernos esto por aquí. Vamos a ponerlo... No, es que yo soy muy de Mira 1.5, de verdad. Yo soy muy de 1 Mira.5, de verdad lo digo, eh. Soy muy, 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 pero muy fan de la Mira 1.5, de verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Vale, gente. Vamos allá. A ver qué podemos hacer. Uh, si nos ponemos esta skin, ¿cómo combinaría con el accesorio que me he puesto? Tiene que combinar bastante, bastante fresco porque son skins blancas y demás. Así que queremos saber qué pasa, la verdad. Bueno, vamos allá. De momento, segunda ronda bastante, bastante, bicho. Pongo que ahora irán a la zona de la bandería. Así que lo que vamos a hacer es pushear la zona de abajo y también pushear y abrir la trampilla de meeting. También un toro grande, por supuesto. ¿Vale? Así que tienen frost. Ojo con la frost, ¿eh? Ojo con la frost porque cuando menos se le espera. ¡Boom! Trampa de frost y muerto. Bien. Vamos a dejar un dron por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo en meeting, de hecho. Pues ahí no nos cuesta nada dejarlo en meeting. No creo que me lo rompa. La verdad. Es chocolate. Te, 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 te. Eso es un temazo, loco. No sé qué temazo es, pero me gusta, la verdad. Bien, perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Uy, pedazo de dron. No, colega. Estamos aquí en la Challenger League. Comentando el nuevo partido de Real Madrid contra... Vale, vamos a salir. Uy, queda bien, ¿eh? Lo queda mal del todo. Vale. Creo que la trampilla está sin la esforzar. No hay nadie en aula, así que vamos a abrir la trampilla de una. Vale. Me voy. ¡Uhú! Pensaba que me mataba la hora. Vale. Bien, vamos a entrar por Torle Grande, amigos. Eso es lo importante. Entrar por Torle Grande. Tenemos un Drone Meeting, recordad eso. Vamos a abrir la trampilla de Meeting. Ok. Vamos a ver Torle Grande cómo está. La parte de abajo, la parte de arriba me da pereza. Aunque vamos a mirar ahora por la truva, pero... Pero parece ser que no hay nadie. Perfecto. Bien. Ok. Vale. Ok, let's go. Vale. No hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Tampoco, así que vamos a enteros. Oh, la cámara está aquí, aquí. Pero, ¿cómo no la he matado? Horizon Big Tower. No entiendo cómo no la he matado, gente. Me había escondido ya porque yo, vale, la he dejado en YouTube. Pero, no ha sido así, la verdad. No le han entrado las balas, amigos. F. No le han entrado las balas. Así este videojuego. Ok, let's go. Me gusta, la verdad. Impresionante. Vamos, amigos. Darce todo YouTube. Vamos, amigo. Confío en ti, tío. YouTube muy 2001, la verdad. ¿Vale? ¿Será Frost? ¿No tiene esa? Es tuyo. Vale. Tiene que estar en cocina, exactamente. Cocina, comedor. ¿Por qué te escondes, bro? Se te va a piquear ahora. No, por ahí no vas a tener. Lo más seguro es que se haya ido para el pasillo. Ahora sé que la tienes por ahí. Hostia, qué malo que es este pavo, ¿eh? Con todo el respeto del mundo es bastante, bastante malo y denigrante lo malo que es, ¿eh? Lo peor es que se la lleva, tío. ¡Vamos a hacer odo! Abre la trampilla, por favor. Me da bastante toque en este de esa trampilla abierta. ¿Qué ha ido, pendejado? No me escucha, ¿no? Tengo el micro bugeado, amigos. Tengo el micro bugeado. Eh, chocolate, te va a té. Lo has visto. No ha pasado. Bueno, se la lleva mi colega con menos cinco de reflejos. Hostia, tío. Qué suerte tiene en algunos, tío. No sé, espérate que le piqueará el bandit ahora por toda la cara, tío. Y se lo cargará también. No me lo puedo creer, ¿eh? Ojo. Se va para Prince. Quedan diez segundos. ¡Pero cómetela, back! ¡Que eres diamante, coño! No me lo puedo creer. La mala decisión que ha tomado el back. Es que es malo, ¿eh? Pero por si era kill free, literalmente, tío. Llévatela, loco. Y ya te quitas un peso encima, tío. Si la tenías al lado, cabrón. Con la escopeta la hacía... ¡Pum, pum, pum! A todas por sacos, ¿sabes? Bien, perfecto. Bueno, no pasa nada, gente. Es lo que hay, la verdad. Es lo que toca. Vamos a pillarnos un Norwich, pero con escopeta. Así yo... Me apetece. Me apetece pillarme un esto con escopeta, gente. Me apetece, la verdad. Hay chocolate. Te va, te. Terererere. Bien, vamos a pillarnos... ¿Qué nos podemos pillar, gente? ¿Qué nos podemos coger de accesorio, tío? Vamos a poner, entonces, esto. Como las skins así... Yo sé, ¿no? De hecho, no. Uno dorado, porque somos uno canis negro con oro. Me encanta, la verdad. Bien, perfecto. Vamos a ver qué pasa. 2-1 en defensa. No está mal, ¿no? 2-1 este mapa. Diría que es defensivo. Así que no está mal, la verdad. Un 2-1. No está nada mal. Ya tengo mis colegas mandándome WhatsApp cuando justo me ponga a grabar. Por ahora. Bien. Vamos a refrazar aquí las dos paredes. Perfecto. Vale. Vamos allá. ¿No qué? Ok, let's go. Me gusta. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. No me termina de convencer esto. No, esta tampoco. Esta es una real mierda, ¿no? Vamos a ponerla ahí, yo creo. No, es que esta a mí es una mierda, bro. Bro. La voy a poner ahí. Vamos a pasar, tío. Y vamos a poner otra en blancas. Es que 100% quiero poner una en blancas. Por si no tenemos alambres, como en esta ocasión. Pues, tío, necesitamos, ¿sabes? Perfecto. Vamos a refrazar aquí. Ok. Ok, le he subo. Me gusta. Vale, vamos a aguantar aquí, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Me gustaría que me pusiesen por aquí, ¿eh? Tengo bastantes ganas de repartir hostias con la escopeta. Vale. Tenemos a una persona ahí, justo. No puedo. Vale. 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 Me voy. Me han follado un poco el culo. Doc, ¿can you kill me? Le voy a escribir por el chat. El Doc le sude la polla, ¿eh? Completamente de más. Estoy ahora mismo bastante jodido. Ok. ¿Será la ice? Ojo blanco, ¿sabes? Ojo blanco, ¿sabes? Ojo blanco, sí, torre grande. Lo tenemos, ¿eh, chavales? Ese brawn no puede romper eso. Vale. ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Lo estaba levantando ahí en medio, bro. Como un loco. Pues nada, pues todos muertos, gente. ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Pues 3-1! ¡Vamos que esto se gana! ¡Vamos que esto se gana! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor, tío! ¡Cómo me gusta, la verdad! ¡Cómo me gusta! Vale, perfecto. Vamos a ir a la bandería. Ok. Nos pillamos otra de la escopeta, bro. Vamos modo... No sé, modo Rambo, tío. ¡Qué me molaría la escopeta, eh! Pero no. Vamos a asegurar la partida, gente. Vamos a asegurarla. Vamos a pillarnos la T5 de Lesion con mira 1.5. Esto es algo impresionante. De verdad os lo digo. Así que, gente, el Orich aquí es brutal. Con la T5 de Lesion con 1.5 es impresionante. Así que, gente, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir directamente, por cierto, a reforzar cualquier tipo de trampilla. Tanto la que hay en Meeting como la que hay en Principal y como la que hay en Televisiones o Servidores, como lo queráis llamar. Yo creo que no se llama de ninguna de las dos formas que he comentado, pero me suda la polla. Bien. Vamos a reforzar primero esta trampilla de aquí. Perfecto. Vale. Vamos a reforzar también la trampilla de Servidores. Perfecto. Me encanta. Ok. Lesionado. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vale. Y vamos a reforzar también la trampilla de Principal. Vamos al lío. De Principal, de Meeting. Perdón. Soy tonto. ¿Vale? Bien. Perfecto. Vamos a reforzar esta trampilla. Me encanta. Quedan 10 segundos. Ok. Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos al lío. Mira, va. Vale. Vamos a... No. Esto es una tontería completamente. Esto es una tontería completamente. Vale. Vamos a poner esto aquí. No, en verdad, esta también es una tontería, bro. ¿Dónde puedo colocar esto, tío? Vamos a colocarlo ahí. Mismo. Mismo. Vale. Y eso otra ahí también. Perfecto. Me gusta. Esto, vamos a abrirlo. Vale. Y vamos a llevar cuidado con... La parte de Freezer, ¿no? Muy importante que la parte de Freezer no nos la coman. Porque se puede complicar, la verdad. Y no me molaría eso, que pasase, ¿no? Así que vamos a aguantar nosotros esta zona, ya que nadie la va a aguantar. Y vamos a ver qué pasa. De momento, 5 versus 4. No está mal. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Vale. Hay uno en principal, ya, diría. Hay uno en principal, ya, diría. Vamos a llevar cuidado con principal, gente, porque se os puede complicar. Y ahora... Chocolate, loba, té, tererere. Ojo. Ojo. Me está diciendo que le ha dejado entrar y la mira no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera un putísimo pin de mierda. Ni siquiera ha hecho un putísimo pin de mierda. Increíble, tío. Increíble. Increíble. Qué partido. Es que... Vale, te labbro. Es que un C4 ahí. Un C4 ahí y lo matas. Es que no hay... No se puede salvar. Un C4 ahí... Y lo matas, bro. Bueno, pues nada. No le traigas al C4. Se va a quedar ahí el minuto de ronda que queda. Sin moverse. Literalmente va a hacer eso. El minuto de ronda entero se va a quedar ahí. Hasta que queden 10 segundos. Es que... Un C4, bro. Bueno, pues nada. Ahí se va a quedar. Míralo. Queda él. Ahí se va a quedar. No se va a mover. Es que lo peor... Es... Es que sabe que está ahí. Es lo peor, tío. He muteado el micrófono sin querer. No, no. Pero es que se pone a abrir. Tiro. Si no puedo ir, bro. Literalmente. Bueno, pues nada. Es que no se va a mover. Se va a quedar ahí. Es que un C4, bro. Se ha ido ya. No. No, pues nada. Sigue ahí. No se ha movido, gente. Mirad cómo sigue ahí, ¿eh? Bueno, la mira se va justo. Increíble. Increíble. La verdad. Bueno. Partido bastante random, sinceramente, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyadlo con fuerte like si es así. Suscríbete al canal que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, chao. Adiós, adiós. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao.